En el aire, desde Mar del Plata, José Luis Poncico, el Ponci, el Ponci Gol. Frente a la muchachada, Nacio del Prado, Baldo Cacela, Claudio Orellano, Diego Carbone, Ricardo Plaza, hola, Norita Lafón, y quien les habla, les damos la bienvenida, Ponci, buen día. Buen día, qué presentación, con todos los titulares estás, Martín. Totalmente. Segundo Francia, ¿viste? Equipo completo, no guardaste nada para la copa, ponés todo. Muy bien, gimnasia de grima, ese pibe que no sé cómo se llama, Bustamante. El Benja Domínguez, el Benja. Impresionante. Es una joya, la joya de gimnasia. Muy bien. Y tiene cosas del burrito Ortega, ese freno para adentro, después para afuera de nuevo, lo volvió loco al uruguayo. Pero Bocelli no es lateral, es un central puesto de lateral y lo encaraba siempre. Además, no se sabía si iba a ir por afuera, si iba a ir por adentro. Veinte años tiene, es la gran figura de gimnasia. ¿Qué, como Echeverry? No, no, pero además ya lo pidió Racing, lo quiere Talleres de Córdoba y lo van a venir a buscar afuera. Impresionante, que poco duran los cracks. Y una, te duran, si son así como este pibe, con suerte una temporada y media. A la mitad del año siguiente ya. Caso Julián Álvarez. El nivel de Julián Álvarez fue un campeonato y ya en el siguiente ya estaba, el City ya había puesto el dinero. O sea, quedó seis meses más. ¿Y con Echeverry qué puede pasar? Ya está. Rive está gestionando que se lo dejen seis meses más, pero todo indica que a fin de año se lo van a llevar. Ya pagó una parte el City. Ajá, bien. Tiene 19. Ya está. El otro es Mastrantono, que cumplió recién 17. El Real Madrid está también por hacer una operación parecida. Poner una plata y tener ya el anticipo hecho y se lo van. Rive lo quiere sostener a Mastrantono dos temporadas más, no sé si va a poder. A ver, el tema de los chicos es que a veces, recordemos lo que estamos hablando todos los domingos del fútbol nuestro, que es un fútbol muy intenso, donde los chicos no son tan chicos. El juego muy táctico, muy intenso, mucha pierna fuerte, mucho anticipo y mucha zancadilla y mucha violencia. Entonces, ¿qué pasa? Estos chicos, si los ponen de entrada, Echeverry, por ejemplo, contra Argentino Junior, a los diez minutos ya le habían hecho cinco faltas. Ante Argentino Junior es chica. La otra es que lo ponga, en este caso sería Gallardo, que lo va a entrar cuando estén ya como ayer. Es otra historia, porque ya el gasto, ya Gimnasia lo había hecho, habían pasado 60 minutos. Y ahí tienen un poco más de espacio. El problema es que en el fútbol argentino no hay espacio para nadie. Había momentos en la jugada que, en el caso de Domínguez, pasó, en un momento creo que pasó Alindro a la derecha, se dio cuenta Gallardo que había que rodearlo a ese pibe. Porque en el mano a mano no, 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 ganaba siempre. Y hubo momentos cuando también Rive, en el que entró Mesa y entró bien, que hubo jugadores de gimnasia que lo rodearon. Bueno, o sea, el fútbol nuestro es un fútbol muy parecido al rugby, el nuestro. ¿Por qué? Porque no hay espacio para nada. Salvo en los contragolpes, que esa es la gran ventaja que tienen los chicos cuando son dominados, por los grandes. En ese caso, con un buen lanzador y un delantero veloz, ahí... Ganan. El otro tema es que las buenas campañas de dos clubes, dos equipos, que están jugando casi sin estrellas, que son Huracán y Vélez, tienen un buen juego, y no juegan totalmente al error del rival. Van a atacar, atacan. En el caso de Vélez, con un entrenador que llegó con perfil muy bajo, Gustavo Quintero, firmó en enero y en febrero se come cinco Vélez contra Rive en el Monumental, con 80.000 personas. Parecía que iba a durar poco, Quintero. Acomodó las piezas, Vélez llegó. Nunca baja de cinco o seis juveniles que son formados en el complejo extraordinario, la ciudad deportiva, que hace años que está en Ituzaingó. Toda la parte del oeste ya lo hemos hablado. Todos los chicos que son de Merlo, para el lado de la capital, Castelar, Aedo, Ciudadera, van todos a Vélez. Aquí no es... La vez pasada lamentábamos cuando veíamos la Eurocopa que no teníamos jugadores que le pegaran de 30 metros, como Batistuta, que era uno de los últimos. Bueno, aquí no, no digo que no se haya escuchado, pero está clavando de 25. El otro día y un gol avance a la salida de un córner y eran 28 metros. No le dio tiempo a nadie, ni al arquero, ni a los defensores, ni nada. Y le pegó, es muy buen jugador. Y lleva como seis ya, entre tiros libres y salida de los córneres. O sea, Vélez, atención, Vélez es un equipo que puede ser candidato a ganar el torneo. Ayer Gimnasia metió un contragolpe que duró un segundo y medio, que fue el gol anulado, ¿te acordás? Sí, Patacastro. Bueno, lo que pasa es que Patacastro es un jugador cerebral, le mete una pelota encortada. El gol anulado son cinco centímetros, ¿eh? Sí, pero me llamó la atención la velocidad del contragolpe, parecía el equipo de Estaloni. Sí, no, lo agarró, lo agarró a contrapierna, a casco mal parado y llegó tarde el mellizo y del otro lado venía Domínguez, que se la cruzó al arquero. Muy bien, era un muy buen gol. Lo pasas a cinco centímetros. El tema del contragolpe lo tienen todos, todos lo tienen de memoria, cuando ves un buen lanzador tenés un tipo como Enrique Elme, o Bochini, o Hermín Donega, y tenés un delantero rápido. Es un gran negocio jugar el contragolpe. Un gran negocio, agarras siempre a los defensores mal parados. Bueno, está saliendo el equipo, pierde la pelota, el equipo que ataca, generalmente el equipo que tiene más chance, digamos, el favorito, pierde la pelota. Y ahí en dos pases ya... ¿Por qué? Porque encontrás 40 metros de donde es una pradera, que está todo el mundo adelantado y todo el mundo esperando. Si tenés uno rápido como Domínguez, o como el otro chico de gimnasia, y bueno, la prueba está que gimnasia arrancó siendo dominado, y después, en el primer tiempo, tuvo tres situaciones clarísimas. Está cambiando el fútbol mundial, ¿no? Porque estos pibes o se van a Europa, o ahora, a Asia, los están comprando de todos lados del mundo. Y bueno, lo que pasa es que tenés las dos grandes fábricas, digamos, están en África ahora, que es el hallazgo cuando Vilaro dijo en los 90 ojo que se vienen los africanos, porque tienen la condición de la raza, el doble salto, los atletas, tienen la habilidad del potrero, dice, y le van a agregar cuando los europeos les den la táctica, y ahí van a ser los mejores, son los mejores. Ahora tenés videos, tenés filmaciones de todos los equipos, tenés todas las posibilidades técnicas, tecnológicas, análisis, computadoras. Una nota que le hicieron en ese buen programa que va a los sábados, Conversaciones, que lo produce Diego Borisky. Hola. Sí, sí, señor. ¿Se cortó? Se cortó. Ahí estás. No, decía, decía que los africanos hoy son todos corpachones, altos, son selecciones difíciles de jugar, ¿no? Ya no, no, no le ganás 10 a 0 a un equipo africano hoy, hoy no le ganás 10 a 0, no le ganás 10 a 0 a Irak, digo, ni a Irán, ¿no? Sí, sí, se ha normalizado. Claro, pero igual, como está en auge la discusión cultura o raza, digo, los que juegan bien son los negros de los países que juegan al fútbol. Si vos agarrás a un negro, que no es un país fútbol negro, no juega bien al fútbol. Claro, pero te lo... ¿Entendés? Es como si a vos te agarran, por ejemplo, es que la cuestión genótica está en el tapete que hay que abordarla y discutirla. Por ejemplo, la boxeadora argentina, que tanto se discutió, la condecoraron en su país y también se hizo toda una reversión. Un escándalo. Ultra bonita y qué sé yo. Digo, si vamos a poner límites físicos, los negros de la NBA, que son tipos que te aplastan, que vienen cuatro metros y te pasan por arriba, también habría que limitar eso. Porque si no, ¿cómo hago yo? Una persona normal, ¿cómo puede competir contra Lebron James? Claro, claro, claro. De todas formas, hay un tema de racismo geopolítico también, yo coincido con vos. Sí, porque para que Nigeria sea campeón del mundo, ¿sabés lo que falta? Y bueno, salió ya, bueno, salió subcampeón juvenil, creo que salió campeón del mundo juvenil. Pero de todas maneras, digo, Nigeria, Ghana, Camerún, ya hace años que vienen dando que hablar, y digo, George Weah, hoy presidente liberiano, era una de las grandes estrellas del Milán de Italia. George Weah, ¿no? Por eso, cuando un tipo se destaca a ese nivel, termina presidente de la nación. Claro, terminó presidente de la nación. O sea, todavía hay que andar mucho, todavía hay que andar mucho. Sí, claro, claro, claro. Porque los negros que son campeones son los de Francia, porque la razón es cultural, porque son franceses, no es porque estén negros, es porque son franceses. Si no, no jugarían bien. Lo mismo que en Inglaterra, exactamente, exactamente. Claro, picate Inglaterra, picate Inglaterra, es un tema para preguntarle al doctor Poncigol, ayer en la cancha de gimnasia hubo una movida contra las sociedades anónimas deportivas, porque Sturzenegger, que es el que fogonea la venta de los clubes a los usureros, usureros hijo de mil putas, es de gimnasia Grima La Plata. Entonces, por eso en gimnasia le hicieron la movida ayer, para defender el club contra venderse el reglazo a los usureros. Solo un club se pronunció a favor, esto hay que decirlo, hay un club que se pronunció a favor y es Talleres de Córdoba, ya sabemos quién lo maneja, PASI con capitales mexicanos, fue el único club que se pronunció a favor de las sociedades anónimas, y además, bueno, no me llama la atención ya Talleres, no me llama nada la atención históricamente, porque tenía de socio vitalicio Talleres de Córdoba, quiero decírtelo en la época de Nuchitelli, socio vitalicio era el cachorro Menéndez, ¿no? Bueno, pero quiero decirte esto, ahí tenés un ejemplo, Talleres de Córdoba, que es una sociedad anónima de hecho, pero no sale campeón, y no puede retener a Sosa, le pasa lo mismo, y estuvo mejor cuando estaba Nuchitelli, que ahora, tenía mejores jugadores, mejores divisiones inferiores, tenía campeones mundiales jugando en el equipo, y ahora no se puede, porque lo de las sociedades anónimas deportivas, es una ilusión, es una farsa, la Premier League de Inglaterra, lo tengo que discutir con un amigo que decía, ¿no querés que Racing sea como el Manchester City? Le digo, pero Racing, vos lo tenés que comparar a la Argentina, al fútbol argentino, no con Inglaterra, lo tenés que comparar con Chile, mirá Chile donde son sociedades anónimas, es un desastre, no figuran, no figuran, te roban todo, prosperan los usureros, que se ponen al frente, es como la televisión por cable, explícame qué, yo pago el cable, yo pago internet, y resulta que para ver Chacarita Banco y tengo que pagar aparte. No, es una vergüenza, eso es una vergüenza, además ya Racing vivió, digo, la etapa de las sociedades anónimas con Fernando Marín y le fue como el culo. Y está mejor con Víctor Blanco, claro. Pero claro, le fue muy mal con Blanquiceleste a Racing. No sé si vieron hoy la etapa de La Nación, viste que La Nación siempre le pega al proyecto opuesto al de las sociedades anónimas. Nunca pone una bondilla de deporte, salvo los Pumas, bueno, que ayer le fue mal a los Pumas, así que ningún deporte. Salvo Barraca Central, ¿no? Entonces ahí pone, terrible o algo así, violento, no sé, Barraca Central genera miedo en los adversarios, porque le anularon un gol a Platense, algo así. Sí, le pega un fierrazo mortal a Tapia, ¿no? Sí, 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 sí. Nunca pone ninguna deporte, pero esta vez sí, para pegarle a Tapia, nada más. Claro, bueno, pero yo quiero recordar que Armando dirigió Boca casi 20 años, entonces digo, ¿de qué nos asustan? Está bien que Tapia dirija desde hace ahí Barraca Central. Me parece bárbaro, si los socios lo deciden está bárbaro. Sí, sí, pero ¿sabés a dónde apunta ahí la nación? A un punto vulnerable, que es el punto flojo de Tapia. Tapia, hay que defenderlo, porque Tapia es el bastión contra las sociedades anónimas deportivas. Claro, nada más que por eso. Entonces, es como si yo defiendo a Quintela, o a Cristina, yo lo defiendo. ¿Cómo te defiendo a vos, Claudio Orellano? Marcándote un error que te mandás, o diciendo que... O a Maduro mismo, ¿no? A Maduro mismo, sabemos por qué lo defendemos a Maduro. Claro, por supuesto. Yo defiendo a muerte a Maduro, contra lo que diga Cristina, contra lo que diga Estela de Carroto. ¿Sabés quién es el enemigo? No, perdón, contra lo que diga Lula. Lula ayer también dijo que se tienen que hacer a través de las elecciones. Lula, ¿qué está pasando? Era lo que decía un poquito Milani, ¿qué nos está pasando? ¿Qué les están pasando a los líderes populares para estar pidiendo las actas, cuando es una elección electrónica? Se hacen de hecho las actas, viejo. Bueno, entonces, en el caso de Tapia... No está mal explicado, entonces. Maduro explicó mal a la sociedad mundial el tema del registro, de cómo se hizo. Todo eso debería haber sido explícito, con una buena conferencia de prensa, explicando todo el sistema, con los técnicos, con los veedores. ¿Por qué no lo hace? Igual nunca se puso en duda el sistema de votación venezolano, Martín. Por eso digo, ¿por qué no son simples, se presentan y explican? Martín, agregá algo, por favor, porque yo toqué un cable acá y se cortó la llamada. Martín, agrega que hay jugadores que no se reponen. Chávez no se repone. Néstor Kirchner no se repone. O sea, acá hay otro problema. Hay jugadores que... te faltan esos jugadores y qué haces. Si falta un enganche, tienen que jugar con cuatro en el medio, porque si no, es un problema. Sí, bueno, es verdad. Las revoluciones que están en contra del sistema global, el de los poderosos, tienen líderes y cuando a Chávez los mataron, digamos la verdad. Esa es la verdad, esa es la verdad de la milanesa. Chávez los mataron. Fíjate, fíjate lo que nos metieron un cáncer, como le metieron a Néstor, como le metieron a Cristina, como le metieron a Lula, como le metieron a Lugo. Todos tuvieron cáncer al mismo tiempo. ¿Cuándo? Cuando le dijeron no al Alca. Todos los que dijeron no al Alca fueron condenados a muerte. Claro, claro. Lula tuvo cáncer en la lengua. Cáncer en la lengua tuvo Lula y se recuperó. Y Cristina en el cuello. En el caso nuestro, el agravante es que te falta un líder, tenés un gerente y encima el gerente un boxeador. Este es el otro problema. Sí, bueno, bastante hecho Maduro, bastante hecho Maduro. Maduro no le perdonan, ¿sabés qué? Que fue colectivero. No le perdonan eso a Maduro. Y fue un gran canciller de Chávez. Por algo lo eligió Chávez, viejo. No, Chávez lo mandó el canciller para que se formara. Claro, es lo mismo que Moyano. Si tuvieramos a Moyano presidente lo estarían criticando porque es camionero. Entonces a Maduro lo criticó porque era un corte ómnibus. Ojalá lo tuviéramos de presidente a Moyano. Ojalá. Ojalá, pero por eso te digo. Ojalá. Hubiera sido un gran presidente Hugo Moyano. Cuando hablamos de democracia popular es que un carnicero, un verdulero, un labrador pueden ir al Congreso de los representantes. Bueno, Lula fue obrero metalúrgico en San Pablo, ¿eh? Atención. Claro, claro. Sí, sí, el metalúrgico. Exacto. Una gran carrera política. O un maestro rural, ¿viste? Igual que Evo. Igual que Evo. El anterior cuando se cortó había una cosa para... El maestro rural de Perú. Estábamos con el anterior pero me quedó colgado algo que quería comentar a partir del avance de los tácticos, avance de la preparación física que de algún modo igual a todo. En la charla que yo mencionaba, y se cortó, estaban en un diálogo TNT, Madelon con Walter Perasso. Y le dice, ¿vos te acordás cómo era cuando arrancamos nosotros? Porque ellos habían sido jugadores de San Lorenzo, aquel equipo conocido como los Camboyanos. Fueron compañeros en el 87. Sí, le dice, éramos técnicos. Yo era ayudante de campo tuyo, le dice Perasso. ¿Vos te acordás cómo era? Digo, sí, cómo me lo voy a acordar. Está bien que pasaron 40 años. Éramos un técnico titular, un ayudante, un preparador físico, un médico. Y creo que, no sé si había algún asistente de la comisión directiva. Dice, bueno, ahora te digo cómo viene la mano. Hay entrenadores de arqueros. Hay entrenadores para la línea de fondo, la defensiva. Hay entrenadores para, digamos, la definición. Hay psicólogos. Hay analistas por video de los equipos rivales. Dice, acá hay que ir 60 años para atrás. Lo que hacía Subeldía con Geronazo, que fue toda una revolución. Que Subeldía tuviera alguien que no viera a su equipo, que era argentino Geronazo, y viera siempre al rival que iba a enfrentar la semana siguiente. Y anotara todo en un cuaderno. Dice, ahora hay no menos de 15 personas alrededor de todo lo que es el sistema de juego, cómo juega el rival. Los arqueros tienen el machete para los penales, porque hay muchas definiciones por penales. Me pareció una cosa interesante, ¿no? De cómo se produjeron los cambios, y hay que hablar de mediados de los 60, hasta aquí. Son 60 años. El avance, en todo sentido. La cuestión tecnológica. Y eso, si bien, como diría Horacito del Prado, no va en deterioro del talento del jugador, porque siempre vas a necesitar un Bochini, un Riquelme, un Hermindo, un Willington, un Marquez Sosa, y de los de ahora, este pibe Aquino, que anda tan bien. Pero el tema táctico y el tema físico igualó muchísimo todo. Porque si no, ¿cómo se explica que Independiente Rivadavia de Mendoza, que hace un año estaba en la B, le haya hecho partido a Boca, estuvo a punto de ganarle? ¿Cómo se explica que Temperley eliminó a River con una serie de penales, pero el partido terminó uno a uno? ¿Cómo se explica que Talleres de Remedios de Escalada eliminó Copa Argentina Racing? Es casi inexplicable. Sin embargo, ocurre. Sí, vos ves que todos los técnicos de todo el mundo tienen todos los equipos de computación y todos los antecedentes de todos los rivales. Entonces, las veces que hizo un pase con la izquierda, el número 4 del esportivo Mobutu, y eso está al alcance de todos. Entonces, se hacen terribles estudios, ahora con inteligencia artificial, de cómo puede salir una jugada. La practican 2 millones de veces, aún en términos digitales, y después van a la cancha. No, es un infierno lo que está pasando. Pero además no pesa también que hemos vendido a todos los grandes jugadores y tenemos que poner a los pibes porque ya no tenemos jugadores para reemplazarlos. Pero los pibes que ponen son buenísimos. Sí, por supuesto. Son buenísimos, son jugadores buenos. Claro, los jugadores, los pibes son los... Bueno, ahí citó muy bien José Luis el caso de Vélez y Huracán, que no tienen estrella. Claro, pero hasta independientes. Bueno, Mobutu es una fuente extraordinaria de jugadores. Inagotable, inagotable de pibes. Es extraordinario, pero no logran resolver un problema que maneja mal Riquelme y que no tiene solución aparte porque el fútbol está hecho para que nosotros seamos la colonia proveedora de materias primas. Bueno, lo que pasa también que en un sentido, esto me acuerdo, no está probado, pero creo que cuando le preguntaban a Batalia por qué se estuvo aquí de boca, en un sentido es como que la personalidad de Riquelme es tan fuerte que por momentos parece que el verdadero técnico fuera él, y no el de turno, ya pasaron cinco. Desde que está Román ahí, son Ruso, Batalia, Ibarra, Almirón y ahora Martínez con dos interinatos de Rom. O sea que acá hay un tema también. El predicamento vendría a ser, ahora presidente, pero en ese momento jefe de la comisión de fútbol, es tan fuerte que por momentos anula al entrenador titular. Me pasó cuando Boca empata con Instituto en Córdoba y lo estaba esperando Riquelme a todos, a la bajada del avión. Tenemos que ganar de visitante alguna vez, parece que dijo el comandante. Y eso lo dejó mal parado a Martínez. Le faltó Ruso en el 20, Ruso en el 20 que salió campeón y se fue. Sí, pero te quiero marcar esta, Poncibol, que el caso del Colorado Barco, el caso de Anselmino, el caso de Valentín, el caso del X Fernández, que es un perdonable para mí, para el jugador y para sus representantes. Lo que hizo el X Fernández con Boca Juniors, para mí no tiene perdón del cielo. Pero no lo puede resolver Riquelme, porque no hay manera de que los pibes, ante 10 millones de dólares, le puedan decir que no. Y fuera mi hijo, lo que yo también le digo en date. No, eso es cierto. Lo de Barco también fue imperdonable. Lo de Barco también fue imperdonable. Pero se manejó mal. ¿Cómo fue? Claro, se manejó mal. Bueno, acá viene la otra, que son los representantes, que generalmente son ignotos, nadie los conoce, salvo la familia y los amigos, y son los que hacen los negocios, son los que le meten en la cabeza a estos pibes, empezando a los padres, porque la mayoría vienen de lugares humildes. Creo que el único caso de un country, padres profesionales, la madre psicóloga, es la torre. Lo descubrió Marito Zanabria. Después todos los demás, los crack, barrios humildes, de gente con problemas económicos. Entonces viene el representante, le adelanta, le compra el auto, le compra esto, le regala al padre, lo saca de un empleo, capaz que el obrero de la construcción gana dos mangos. Y bueno, ¿qué crees? A los 20 años, chau. Se terminó. Sí, igual hay que encontrarle la vuelta. Desde el reglamento, yo creo que hay que aumentar la cuota que da la FIFA al club formador. Hay que poner más altas a esa cuota. Y por otro lado, hay algo que hay que manejar mejor con los representantes. No sé si es amenazarlos, cargarlos a trompadas, algo hay que hacer con los representantes. Bueno, Grondona, Julio, después de, ya para la época, estaba grande Julio, fue por la época del Mundial de Brasil, dijo, en la época que yo empecé con la, él había sido fundador de Arsenal en el 57, pero después su gran ciclo lo tuvo como dirigente independiente, donde estaban todos los grandes. Desde Herminio Sán, de Radrizani, y Pedro Iso, o tal. Dice, en esa época, dice, representantes, tres. El que fue suegro de Zaporiti, el... Sí, sí, sí. Sí, no me sale ahora, pero era el que llevó con Cesarini, llevaron a Sibori, a la Juventus. Un tipo parlante. Estaba el gordo Martínez, estaba Samuel Ratinoff, todo esto de los grondonas. Dice, ahora hay más representantes que taxistas en la capital federal. Lo dijo Julio. Dice, el problema del representante, River, por ejemplo, pierde a Lario a dos semanas del cruce con Lanús. Le quedaba nada más que Coco como delantero. Y había llegado Aosky, que no era lo mismo. Lario había hecho, en una temporada y media, más de 30 goles. Era el jugador clave. Se lo llevó Leverkusen de Alemania y River se quedó sin nueve. El representante tuvo que averiguar quién era, que había hecho toda la operación y le habían quitado a River en la antesala de la definición de la Copa Libertadora de goleador. Apellido, un apellido de un jugador de Tempel que no era él. Nadie lo conocía. Boca pierde a Eki Fernández en la instancia del octavo de final porque vos lo podés transferir, sí, pero dejá lo que termine el ciclo del jugador, dejá lo que termine y después se va. ¿Cuál es la diferencia de llevarse a Eki en el mes de julio a llevárselo en diciembre? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, ahí se manejó algo mal, claro, claro. Ahora, porque, mirá, te podría poner estos ejemplos con Sigol y Klau y la barra. Hay un chico que se fue de Racing, Carlos Alcaraz. Yo me había olvidado de él. Un jugador. Sí, después de la final con Boca allá en Arabia, creo que se jugó esa final, se lo llevaron. Vivo extraordinario y 19 años. Desapareció del mapa, si no te lo recupera Scaloni porque va con la lupa dando la vuelta al mundo, te olvidás de ese pibe. Este chico, el Eku Fernández, se va, en plena juventud, se va a estropear en el fútbol de Arabia, que es una liga menor. El representante al que, no te acordabas recién, lo googleé. Aldavi, Aldavi. Me acordé recién, Aldavi, el apellido que era el homónimo de uno que había jugado en Téperle. Aldavi. Creo, no sé. El chico de Marquez Zaporiz. Ah, Latrónico, claro, Latrónico que era el papá de la señora de Zaporiz, sí, de Emilio Latrónico que se lleva a Sibori, se lleva a Angelillo y se lleva a Mastio, en el 57. A ver, malditos usurreros. Oscar Martínez era el que organizaba los torneos de verano en Mar del Plata cuando venían de Europa, Slovan Bratislava, Rápido de Viena. El Gordo Martínez. El Gordo Martínez, puesto por Armando en ese entonces, estamos hablando del 1969, traía de Europa los equipos de Europa, llegó el Basas de Hungría, esto me acuerdo si estaba en Mar del Plata, era cronista ya. Sí, yo transmití todos esos partidos. Llegó el Rápido de Viena de Austria, el Slovan Bratislava de Chezcollovac, el Palmeiras de San Pablo, Brasil, todo eso en Mar del Plata, era una fiesta. Todos los años traía un equipo extranjero para jugar con los grandes equipos argentinos. Todo eso el Gordo Martínez. Sí. Y ahora hay representantes que uno no los tiene, no sabe, no los conoce ni por el nombre, sin embargo se llevan a todas las joyas. Y el hijo del Gordo terminó comprando y vendiendo jugadores para el Puma Rodríguez, para el cantante. Sí, esa parte ya me supera. La del Gordo, yo lo llegué a tratar, tipo muy ameno, muy buena persona. No, fantástico, venía cuando yo estaba armando todo para la transmisión y traía el asado y yo le compraba para él un cajón de seis botellas de cerveza de litro y se tomaba las seis botellas de cerveza. Personaje, uno de los hijos llegó a ser el directivo del Club Kimberley y tuvo un accidente, muchachos después, un accidente de autos, pero el Gordo de Mar del Plata era un personaje. Sí, sí, había un lugar que me llevaba a comer que hacían una una paella bárbara. Bueno, era el hombre de Armando para el... Armando la vio, la vio como nunca, recién estaban nombrándolo Armando por otro tema. Fue a Mar del Plata y se hizo cargo de los costos de la remodelación del estadio. El estadio era del año 50, 50, 51, el estadio San Martín, un estadio de 20.000 personas. Temblaba todo cuando saltaba la gente. Lo transformó, la visera, la tribuna de la visera de cemento la hizo platea, hizo todo y arregló con la liga Mar Platense, pagó un canon y todos los años había unos torneos impresionantes. Además, ahí aparecían las joyas. Yo recuerdo el ruso Adorno, Miguel Ángel Adorno, que se lo llevaron de ahí, a Valencia, que nadie lo tenía en Racing. Ya rompió. Llegó el brasileño Machado Basilva. Me acuerdo de una nota de Onesime, que además como es hincha de Racing en el gráfico, dijo, hemos visto al hermano de Pelé, porque era un jugador fino, de lujo, que duró una temporada, Machado Basilva. Sí. Que jugó en Racing, ¿no? En Racing, la rompió y hizo 19 goles. Debutó en Mar del Tate. Claro, claro. Mar del Tate era la caja de resonancia porque debutaban ahí, como era el Torre y iba en febrero. Claro. Y ahí lo hicimos debutar a Marzolini como comentarista. El gran Silvio. Sí, me acuerdo. ¿Ah, Silvio? Con una, no, pero además una modestia. Entró a una cabina, yo en esa no estaba, estaba por ahí con Carlos Morales y le dice a otro compañero nuestro del Diario de la Capital y dice, disculpen, dice, ¿yo me podría quedar acá con ustedes? Marzolini, una gloria. Pero ahí ya estábamos como en el 79. Sí, la gloria. Entonces, con una modestia como si fuera un techo que se había colado. le dice, además, pide bárbaro, Marzolini. Se pusieron todos de pie en la cabina, pero, Silvio, por favor, acá, ¿dónde querés sentarte, Silvio? Le golpeó la puerta, dice, yo me puedo quedar, dice, porque vine por cada 13. Un fenómeno, salíamos de cuando terminaba el partido que transmitíamos ese partido ese día del Estadio San Martín y estaban todas las minas en la puerta esperando a Silvio Marzolini y a Julio Ricardo. contado, no, contado por San Martín. Se cortó otra vez. Se cortó. Bueno, se ha cortado otra vez. El amigo. Lo boicotean. Atención, Ponsico. No, no, está cortado, está cortado, está cortado. Che, va a comenzar Boca a San Lorenzo ahora 14-20, ¿eh? En cualquier momento. Así que, aponen un poco porque quiero ver el partido, ¿eh? Hoy somos enemigos. ¿Cómo lo estás viendo a Boca en la Copa? ¿Cómo? ¿Cómo viste Boca a Cruzeiro? Lo vi bien a Boca con Cruzeiro, yo creo que mereció ganar, a ver, lo vi bien, a ver, dentro de lo irregular que es Boca, me gustó mucho más que otros partidos, yo lo veo muy irregular a Boca, ¿qué querés que te diga? A mí no me cierra todavía Boca, pero bueno, en un partido que podría haber sido empate, ganarle 1-0 en el partido de Ide, que pudo ser 2-0, si Cavani hubiese tenido más suerte en ese tiro que pegó en el palo, ¿qué jugada esa, eh? Iba más tranquilos a Brasil, igual Cruzeiro tampoco tiene gran cosa, ¿eh? ¿Qué jugada esa de Cavani, ¿no? ¿No? ¿Qué jugada la de Cavani? Yo creo que Cruzeiro arrugó, cuando salieron la... porque juega bien Cruzeiro, juega muy bien. Bueno, pero viste que hace mucho, Horacio, viste que hace mucho que no están los primeros puestos Cruzeiro en los campeonatos del Brasil, Eirao, no es el Cruzeiro que conocimos de antaño, no es el Cruzeiro de antaño, de hecho, tanto Boca como Cruzeiro está en la sudamericana, pero digo, a mí no me cierra todavía, a Martínez, a mí me parece que Martínez es un muy buen técnico, pero es muy irregular Boca, hay días que tiene partidos barros y hay días que tiene partidos jodidos, para mí el partido con Cruzeiro fue un partido jodido, por ser un partido jodido, creo que al ganar uno a cero llega una ventaja y va más tranquilo a Brasil, me hubiese gustado que sea dos a cero, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver cómo se aguanta la defensa allá, ¿no? Claro, claro. Acá vamos a hacer otra cosa, esto Cruzeiro me parece que es un equipo gallináceo, me parece que arrugó cuando se armaron las patadas, que el fuerte tenía que haber sido expulsado, que no se puede jugar así a las patadas. No, totalmente. Para mí lo más preocupante del partido en Brasil es que la policía brasileña, que es terriblemente violenta, no ataque a la luchada argentina como hace habitualmente. Totalmente. Lo hace con la sección, lo hace con los clubes, es una cosa terrible, espero que Lula reaccione ahí, ¿no? Viene repitiéndose, eso es cierto, eso viene repitiéndose, aunque a Boca en Brasil siempre le va bien, ¿viste? En una de esas damos la sorpresa, damos un buen caso. Es un equipo guapo, Boca es un equipo guapo, pero le falta fútbol. Le falta fútbol, coincido con vos, coincido con vos. Una desgracia que se ha caído el pie del X Fernández. El X, el X, Colorado Barco, una vergüenza, Anselvino, la verdad. El problema es que es un tutti frutti, todos los días pone un tipo distinto en los puestos. Sí, sí. No se puede, hay que armar un equipo y dejarse de joder. Sí. Demasiada fuerza tiene. Exacto, es un equipo diferente todos los días, totalmente de acuerdo. Entonces así no se va a organizar nunca, nunca va a ser un equipo confiable. De todos modos, de todos modos, creo que hay que dejarlo Martínez, no hay que sacarlo ya, sería... depende... No, no, no. Depende de cómo funcione el equipo, porque es un albur, todos los partidos son un albur. Por ahí le encontró puesto a Paul Fernández de cinco, vamos a ver. Y además tiene dos defensores que ya son muy veteranos, digo, Medel es veterano, Rojo ya, Rojo se lesiona cada rato, yo no sé por qué lo siguen sosteniendo a Rojo, se lesiona cada rato. Jugó bien Lema, jugó bien Lema, jugó muy bien Lema, jugó bien Lema, cuando no se dedica a dar patadas juega bárbaro. Sí, pero él y Rojo siempre están al borde de la expulsión. Tiene a todos los patitos en fila, Rojo y Caudillo dentro del vestuario, por eso lo mantienen a Rojo. Bueno, sí, pero ¿sabés qué? Se viene lesionando Osvaldo. Y el leal a Riquelme. Está bien, pero no nos sirve, no nos sirve, un jugador que se lesiona cada rato no nos sirve. Bueno, pero si vos tenés quilombo en el vestuario tampoco sirve, ¿viste? Bueno, lo que pasa es que Boca siempre es un cabaret. Lo tienen presente ahí para que no mantenga la tropa. Porque Boca es un cabaret siempre. Eso es bueno. Cualquier equipo, cualquier equipo si no tenés caudillos adentro que pongan orden dentro del vestuario, se van. Y más con esto como hablábamos antes, con estos pibes que de un año para el otro son millonarios, más difícil todavía.